Realmente estamos sorprendidos, todas las organizaciones de derechos humanos por las declaraciones que ha vertido el Coronel Muñoz. Déjeme decirle que, ¿sabe cuál es mi pago? Mi pago es que mi hijo es un privado de libertad. Y creo que cualquier persona, cualquier mujer, cualquier madre que tenga un hijo privado de libertad y que mire todos los vejámenes, todas las cosas que suceden en los centros penales y todo lo que está pasando, créame que saldría a la calle o saldría en la forma que yo lo hago a defender a su hijo. No lo hago por ninguna paga, coronel. Créame, no porque seamos defensores de derechos humanos, de privados de libertad, somos delincuentes. Somos personas correctas y me pueden investigar. Y todas las organizaciones de sociedad civil y todas las organizaciones del gobierno que trabajan en la defensa, Defensoría de Derechos Humanos, de los privados de libertad, trabajamos correctamente, dignamente. Entonces me parece que esas declaraciones vertidas por él son sin fundamento y que nos tienen un poco preocupados a todos como defensores de derechos humanos y en mi caso personal como presidenta de la Asociación de Familiares y Privados de Libertad. Todos los familiares también están preocupados. Han sucedido, imagínense molestarse porque se les dice que han cometido actos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que han cometido tratos de tortura hacia los privados de libertad.